Un abrazo para todos los que nos escuchan esta mañana, damos gracias a Dios, nuestro Padre Eterno, por darnos el privilegio de regalarnos otro día de vida y para recordarte y para pedirte que aceptes la paternidad de nuestro Padre Celestial. Eres un hijo de Dios o una hija de Dios, por eso toma autoridad, no te dejes amedrantar de nada ni de nadie. Tú eres un hijo o una hija del Rey de reyes y Señor de señores, que nadie nos amedrante, que nadie nos asuste, sino que al contrario, todo enemigo tiene que huir en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 1 versículo 3 al 5 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuestro Padre amado ha decidido bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, donde está Cristo sentado. Nosotros también, juntamente con Él sentados en lugares celestiales, y nos predestinó para ser adoptados sus hijos por medio de Jesucristo, y por el puro afecto de amor del Padre, de la paternidad que Él quiere ofrecerte hoy, porque un Padre es el que protege, el que guarda, el que ayuda, el que guía, el que abraza, y ese es nuestro Padre celestial. Por eso déjate abrazar del buen Padre, que está siempre dispuesto a ayudarnos. Por eso hoy te bendigo desde este lugar, y declaro los brazos de Papá Dios a tu alrededor, para levantarte, para fortalecerte, para sustentarte, para proveerte, para animarte, el poder del Padre celestial sobre ti, abrazándote desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de los pies, para darte la autoridad y el gobierno, para que te levantes hoy como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que por medio del Espíritu Santo de Dios venga revelación a tu vida, que venga la unción del Santo, del gran Yo Soy sobre ti, para que Él te dé sabiduría, conocimiento, discernimiento, para que hoy venga una fresca unción sobre ti, y que sepas que Papá Dios te ama, y te predestinó, era el tiempo, el propósito de que estuvieras en la tierra en este tiempo. Te bendigo y deseo que tengas un feliz martes. Gracias. 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 Gracias.